Un día podrías despertarte en medio de una pesadilla. Verás que es real. Tendrás circunstancias y personas que querrán alterar tu vida porque les has molestado, les has ganado, no tendrán ni motivos que sean justos. No te permitirán moverte, no consentirán que brilles porque en cada movimiento que hagas intentarán hundirte en la más profunda de la locura, de la culpa, de la soledad. Y llegará tu abatimiento porque intentarán que te veas a través de la imagen que han tatuado en ojos ajenos. Querrán que desaparezcas y que pienses que es tu final. Que pienses que tu final es la mejor de las salidas. Que el mundo estará mejor sin ti. Cogerán tu imagen y la destrozarán y la moldearán a su imagen y semejanza. harán de ti lo que en realidad esas personas son. Y en esa soledad nadie oirá tus gritos. De desesperación, de dolor, ni verán tus heridas, las cuales lamerás en soledad. Y mientras algo en ti, una pequeña gota de esencia real intentará mantenerte a flote sin caer al vacío. Creerás que estás sola. Hasta que veas que el mundo está lleno de personas horribles. Que hay más víctimas como tú. Las verás caer. O quizás nunca sepas que han sido de ellas. Si lucharon y vencieron o murieron en soledad. Entonces, deberás buscar dentro de ti. Buscar dentro de ti la persona que realmente eres. La que intentaron burlar, farsear, maltratar y sacarla a la luz. Dejar que ella luche y te dé las fuerzas que te faltan. Deja que despierte en ti aquello que has olvidado que eres. La guerrera. Esa guerrera. Y te ofrecerá las alternativas que hay en tu interior. Y alcanzarás y usarás tus medios para no caer al vacío al que quieren empujarte. Solo cuando sepas que no eres una víctima, sino la vencedora. Solo cuando entiendas que las víctimas son aquellas horribles personas de su propia inmundicia. Y que el mundo está lleno de ellas. Aprenderás que debes verlas. Oírlas. Como lo que son realmente. Personas pobres en esencia. Devoradores de luces ajenas. Cuando comprendas que todo lo que repudian son sus propias carencias. Entonces, te agarrarás a los muros oscuros a los que te llevaron. Mirarás tus heridas y comprenderás que ahora no es tiempo de curarlas, sino de luchar. De salir, de volver a brillar y dejar las cicatrices. Para que jamás olvides que no debes dejar que nadie vuelva a convertirse en lo que jamás fuiste. Porque tú eres tú, una luchadora.